Y ahora nos desplazamos a la provincia de Vélez, Luis Antonio Camacho, muy buenos días, ¿cómo amanece la región del río Suárez? Feliz jueves para todos, pues la noticia destacada de esta mañana aquí en el municipio de Barbosa tiene que ver con la remarcación de las señales de tránsito horizontales en las principales vías de esta localidad. La señalización venía siendo solicitada por conductores y peatones, pues la existente cumplió su ciclo vital y la mayoría de ellas se encuentran borradas. Producto de la solicitud que hizo la misma comunidad de remarcar las vías, iniciamos hoy una campaña junto al señor alcalde y junto a todos los funcionarios de la dirección de tránsito para remarcar algunas calles que estaban, pues por el paso del tiempo, pues estaban deterioradas. Se hizo una remarcación de todas las señales de tránsito horizontales. Debido al escaso presupuesto con que cuenta la dirección de tránsito de Barbosa, sus directivas tomaron la decisión de solicitar a los mismos comerciantes y transportadores financiar la campaña, la cual recibió el respaldo unánime dada la necesidad de implementarla a la mayor brevedad posible. Quiero manifestarles que esto se hizo producto de una nueva recolecta que hicimos con los pequeños, medianos y grandes comerciantes del municipio. Entonces seguiremos con esta campaña y esperamos llegar al frente a los colegios, llegar a las zonas más afectadas, donde estas demarcaciones son esenciales para mantener el orden en temas de movilidad. Inicialmente se intervendrán las principales vías de la Puerta de Oro de Santander para en una próxima jornada continuar con la campaña. En referencia a la demarcación de las vías, es un trabajo muy importante, un trabajo que desde hacía muchísimos años no se ve desarrollado. Influye mucho en el mejoramiento de la movilidad del municipio, en que la comunidad se oriente. En Barbosa, Santander, Luis Antonio Camacho González. En Oriente Noticias, estamos informando.